El reloj Muchas gracias caballeros Disculpen la intimidación de la policía Disculpen la intimidación de la policía, esto va a ser reportado El 8 de febrero de 2009 Informo a la Cámara de Turismo Que vienen a pedir el acuerdo ministerial Porque ha llegado un mayor de imprevisto Que no tiene la información actual Necesitamos que la Cámara de Turismo, André Barona Necesitamos que la Cámara de Turismo esté conectada con la policía ¿Cuántas mujeres? 2x5 Estamos pagando 2x5 2x5 3x5 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 Quinsaloma, Los Ríos ¿Cuánto te están ofreciendo aquí? Aquí 5 barras libres Yo pienso que ahorita como está la zona rosa está decaída No es como antes ¿A qué crees que se debe? Yo creo que se debe a que en muchos bares no cobran lo que es debido Y deja entrar a mucha gente por poco dinero Primera vez que viene ¿Y en otros lugares? ¿A qué otros lugares ha ido? A Barcelona No, en discotecas aquí, en Guayaquil ¿Aquí? Fuera de la zona rosa Mi corpaza Y ahí ¿cómo lo ve? ¿Cuánto le cobran? Le cobran entrada ¿Aquí aquí? Esto va a pedir su sesión ¿Tu carnet? Ah, carnet no tengo ¿Tu cédula? Aquí tengo Dámela Tengo la copia Como Pedro me dice que nunca hacen las reuniones Entonces aquí Hola Hola Salinas Visita Salinas Hola 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 Vengan y conversen con las autoridades. ¿Hasta qué hora normalmente es un centro turístico para los señores? Para que tengan conocimiento. Exclusivamente es hasta las 3 o después de las 3, una hora más. El horario por la intendencia es hasta las 2 de la mañana. El horario por la intendencia es hasta las 2 de la mañana. Soy algún tipo... Ya ves, ahora tienen que estar todas las discotecas cerradas.